¡Y otra vez vuelvo a ganar! ¡Vamos a hacer otra cosa! ¡Sí, deberíamos! ¡Tengo una idea! ¡Vamos a hacerle una broma a Alex y Jason! ¡Gan idea! ¡Tengo algo! ¡Dense la vuelta, chicos! ¡Ja, ja, ja! ¡Esto funcionará perfectamente! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Hagamos una broma! ¡Hey! ¿Qué es esto? ¡Wow! ¡Hermoso! ¿Qué es esto? ¡Miren, chicos! ¡Abracadabra! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Oh, oh! ¡Sí! ¡Bien! ¡Ayuda, ayuda! ¡Sócame! ¡Sócame de aquí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hey! ¡Ayúdame! ¡Necesito salir de aquí! ¡Alcánzanos si puedes! ¡Váganos, chicos! ¡Uh-oh! ¡Oh, no! ¡Jason, ayúdame! ¡Jason! ¡Sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, no! ¡No puedo salir de aquí! ¡Jason, ayuda! ¡Ayúdame! ¡Jason, ayuda! ¡Ayúdame! ¡Oh, yeah! ¿Qué pasó, Alex? ¡Alex! ¡Qué pasó! ¡Jason, tienes que atrapar a los chicos con el disfraz para yo poder salir de aquí! ¡Está bien, Alex! ¡Los atraparé! ¡Gracias! ¿Dónde están esos niños disfrazados? ¿Dónde están ellos? ¡Ven aquí! ¡Te voy a atrapar! ¡Sí! ¡Te tengo! ¡Oh, no! ¡Revelemos quién es! ¡Ayúdame! 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 ¡No sabía que eras tú! ¡Sí! ¡Era yo! ¡Estábamos gastándole una broma a Alex! ¡Está bien! ¡Es hora de explotar los globos morados! ¿Qué pasó? Bueno, Jason me atrapó, así que ya sabes. ¡Gracias! ¡Y vamos! ¡Sí! 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 ¡Ahora atrapemos al naranja! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Ey! ¡Vuelve aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Woohoo! ¡Eh! ¡Tú! ¡Bien! ¡Te tengo! ¡Sí! ¡Te tengo! ¡Veamos quién es! ¡Oh, yeah! ¡Ay, no! ¡Es Edan! ¡Es hora de estallar los globos naranjas! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Me atraparon! ¡Aquí tienes a Alex! ¡Gracias! ¡Cuida tus oídos! ¡Y ahí! ¡Ja, ja! ¡Vayamos a atrapar al verde! ¡Sí, chicos! ¡Vámonos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Atrápelo, atrápelo! ¡Sí! ¡Te atrapamos! ¡Ustedes lo tienen! ¡Buen trabajo! ¡Revelemos quién es! ¡Ja! ¡Revelemos quién es! ¡Oh! ¡Es Zack! ¡Tenemos todos los colores! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Ok, Alex! ¡Me atrapaste! ¡Aquí tienes! ¡Gracias! ¡Corran! ¡El último! ¡Sí! 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 ¡Salí! ¡Eso fue muy divertido! ¡Sí! ¡Pizza de venta! ¡Pizza! ¡Ordenen ahora! ¡Tengo tanta hambre! ¡Yo también, Jason! ¡Nosotros también tenemos hambre, ¿verdad? ¡Pizza de venta! ¡Pizza! ¡Las pizzas más deliciosas! ¿Oyen eso? ¡Pizza de venta! ¿Alguien está vendiendo pizza? ¡Pizza! ¡Sí, chicos! ¡Vamos a comer pizza! ¡Pizza! 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 ¡Las mejores pizzas! ¡Pizza de venta! ¡Vengan a ordenar! ¡Yo quiero ser la primera! ¡Yo quiero ser la primera! ¡No, yo quiero ser la primera! ¡Yo quiero ser la primera! ¡Yo quiero la mía! ¡Yo quiero la mía! ¡Yo quiero la primera! ¡Yo quiero! ¡Paren! ¡Todo el mundo va a ordenar! ¡Sólo pónganse en la fila! Ok, chicos. Tenemos que hacer una fila para pedir la pizza. Tienes razón. Vamos, chicos. Ok, chicos. Vamos a hacer la fila. Muy bien, chicos. Muy bien. Entonces, ¿cómo puedo ayudarles? ¿Puedo tener esta, por favor? ¡Claro que sí! ¡Dinero, por favor! Tu orden sale en un minuto. ¡Sí! ¡Es mi turno! ¿Qué debería escoger? Creo que escogeré esta. ¡Buena elección! ¡Dinero, por favor! ¡Aquí tienes! ¡Gracias! ¡Tu orden saldrá en unos minutos! ¡Perfecto! ¡Sí! ¡Mi turno, finalmente! ¿Cómo puedo ayudarte? ¡Sí! ¡Me gustaría esta pizza! ¡Quiero esta, por favor! ¡Por supuesto! ¡Dame tu dinero! ¡Sí! ¡Siéntate ahí! ¡Ok! ¡El último cliente! ¡Hola! ¡Yo quiero esta pizza, por favor! ¡Por supuesto! ¡Buena elección! ¿Puedo tener tu dinero, por favor? ¡Ve, siéntate! ¡Te lo llevo en un minuto! ¡Ok! ¡Gracias! ¡Tengo tanta hambre! ¡Sí! ¡Vamos a preparar las pizzas! ¡Pizza! 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 ¡Huele delicioso! ¡Pizza fresca! ¡Vamos a llevarla a los clientes! ¡Sí! ¡Mi pizza salió primero! ¡Sí! ¡La pizza está lista! ¡Oh! ¡Oh no! ¡Lo siento mucho! ¡Aww! ¡Oh! ¡Lo siento mucho! ¡Es mi primer día! ¡Oh! 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 ¡Mi pizza está arruinada! ¡Oh! 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 ¡Segunda pizza! ¡Huele delicioso! ¡Lo haré mejor esta vez! ¡Yay! ¡Esa es mi pizza! ¡Tengo tanta hambre! ¡Aquí está! ¡Su orden, señor! ¡Que lo disfrute! ¡Pizza de pollo! ¡Mira, Jason! ¡Una mosca! ¡Una mosca! ¿Para qué? ¡Ah! ¡Hay moscas por todos lados! ¡Ah! 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 ¡No! ¡Llévate la pizza! ¡Ah! 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 ¡Otra! ¿De dónde salieron todas estas moscas? ¡Ah! 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 ¡Lo siento mucho! ¡Lo siento mucho! ¡Ah! 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 Espero no tener problemas con mi orden. ¡Yay! ¡Haré lo posible! ¡Aquí tienes, Heidi! ¡Nyami! ¡Mmm! ¡Se ve tan buena! Voy a probarla. ¡Mmm! 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 ¡Yay! ¡Oh, no! ¡Mmm! 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 ¡ ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Uh oh! ¿Ya se fue? Eso creo. Vamos chicos. ¡Mi pizza! ¡Creo que se la llevó el gorila! ¡Oh no, Heidi! Está bien, podemos pedir otra. Sí, eso creo. ¡El gorila debió estar hambriento! ¡Este es el último pedido! ¡Espero que todo salga bien! Esta pizza se ve muy buena. Déjame probar un poco. ¡Oh! ¡Se me olvidó! ¡Debo llevársela al cliente! ¡Ey! ¿Mi pizza viene o qué? ¡Sí! ¡Ya va! ¡Sí! ¡Por fin ya llegó la pizza! ¡Tengo tanta hambre! ¡Lamento el retraso! ¡Que la disfrutes! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho! ¿Ocho? ¡Mi pedazo número ocho no está! ¡Me falta un pedazo! ¡Camarera! ¡Camarera! ¡Ey! ¡Mi pizza tiene un pedazo menos! ¡Yo no quiero una pizza así! ¡Llévatela! ¡Oh! ¡Lo lamentan mucho! ¡Le traigo otra! ¡Ok! ¡Gracias! ¡Hubo algo mal con todas las órdenes! ¡Sí! ¡Nos vamos! ¡Este no es un lugar bueno de pizza! ¡Oh no! ¡Todos mis clientes se van! ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos de aquí! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Espérense! ¡Voy a recompensarles! ¡Denme un poco de tiempo! ¡Ok! ¡Ok! ¡Supongo que tengo hambre de pizza! ¡Ok! ¡Te daremos una oportunidad! ¡Pero ya! ¡Solo una! ¡Todo el mundo comete errores! ¡Mmm! ¿Cómo voy a recompensarles? ¡Mmm! ¡Ya sé! ¡Les voy a hacer la pizza más grande del mundo! ¡Bien! ¡Habrá mucha pizza para todos! ¡Pizza! 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 ¡Lo hice! ¡Hice la pizza más grande del mundo! ¡Miren! ¡Wow! ¡Miren esto! ¡Habrá mucha pizza para todos! ¡Estoy tan feliz! ¡Eeeh! 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 ¡Llega nuestra pizza! ¡Es tan grande! ¡Lo sé! ¡Esta es la pizza más grande que he visto! ¡A comer! ¡A comer! ¡Hola, pizza! ¡Oh, sí! ¡Mira qué larga es! ¡Mmm! ¡Esto es asombroso! ¡Disfruten su pizza! ¡Uff! ¡Todos están contentos ahora! ¡Muy bien! ¡Está todo perfecto! ¡Todo bien! ¡Oh, espera! ¡Necesito una cosa más! ¡Aquí está! ¡Perfecto! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Ahora está perfecto! ¡Ahora está listo! ¡Esto es muy divertido! ¡Ahí voy! ¡Tres, dos, uno! ¡Woo! ¡Yay! ¡Qué divertido! ¡Vamos a hacer una carrera! Uno aquí y uno aquí. ¡Tres, dos, uno! ¡Y el ganador es... ¡Rosado! ¡Sí! ¡Buen trabajo! ¡Woo! ¡Vamos a nadar! ¡Woo! ¡Woo! ¡Uh-oh! ¡Woo! ¡Malabares! ¡Oh, no! ¡La gran mancha verde volvió! ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Uh-oh! ¡Ah! 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 ¿Qué? ¿Ahora está jugando en mi piscina de pelotas? ¡Eso no es justo! Necesito llamar a la policía. ¿Hola? ¿Sí? ¿Policía? ¡Por favor, vengan rápido! ¡La gran mancha verde volvió! ¿Cinco minutos? ¡Muchas gracias! ¡Está bien! ¡Bye! ¡Cinco minutos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Me asustaste! ¡Tú me asustaste! ¿Qué pasa ahora? ¡La gran mancha verde volvió! ¡Y está jugando en mi piscina de pelotas! ¿Oh, sí? ¡Sí! ¿La que está allí? ¡Sí! ¡Vamos a ver! ¿Aquí? ¿Estás segura de que está aquí dentro? ¡Segura! ¡Bien! ¡Vamos a encontrarlo! ¡Sólo ten cuidado! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Vamos! ¡Atrápalo, atrápalo, atrápalo, atrápalo! ¡Lo tienes! ¡Lo tienes! ¡Vamos! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¿Qué? ¿La máscara otra vez? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Estás segura que es él? ¡Es una máscara otra vez! ¡Siempre estoy segura! ¡Pasa lo mismo todo el tiempo! Ok, tengo que investigar de nuevo Quizás lo atraparemos la próxima vez ¡Que tengas un buen día! ¡Tú también! ¡No perdamos la esperanza! ¡Chicos! ¿Dónde está el cuerpo? No estoy segura Pero pronto lo encontraremos Adiós, chicos Espero que hayan disfrutado de este video No olvides darle me gusta Compartir y suscribirte ¡Nos vemos!